A través de la Fuerza Naval, del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 10 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 11.056 toneladas métricas de mercadería en general y 4.549 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 16.077 toneladas métricas de mercadería en general, 52.617 toneladas métricas de reconstituyente de crudo, 24.600 toneladas métricas de maíz amarillo, 71.105 barriles de gasolina, además 2.027 toneladas métricas de soda cáustica, 114 vehículos y 8 maquinarias. En el Distrito Naval Caribe, se atendió un buque mercante, con 139.765 toneladas métricas de mercadería de importación y 174.618 toneladas métricas de mercadería de exportación, 28 barcos de la flota pesquera industrial, con 135.633.53 libras de producto marino, asimismo 15 barcos de cabotaje, con 647.61 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Cornaisland y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores Comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 393 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendió un ferry de carga, con 47 pasajeros, con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 116 ferries de transporte de carga, con 7,788 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 103 ferries de carga, con 1,884 pasajeros, con ruta acuática a San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 173 lanchas, con 4,431 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua.